Música Vacía esencia, devuélveme al olvido Seré la ánguidez que marcas el camino Que mi afrenta tenga paz en el exilio Oh, solo quiero tu silencio Tal vez tu aliento pueda conquistar Tal vez el viento déjame tentar El instante eterno ya el sueño pasea Me abandono al paraíso donde a veces viajó Me recreo en los sueños donde siempre te veo Me aventuro al sueño más profundo y más oscuro Me abandono al paraíso donde a veces viajó Me abandono al paraíso donde a veces viajó Me abandono al paraíso donde a veces viajó Me abandono a veces viajó Me abandono al paraíso donde 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 a veces viajó